Hola, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Sevilla y estos son los datos duros. Hoy es el lunes 3 de enero de 2022. Es el primer programa de los datos duros, el primer programa del año con el cual nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Empezamos tarde porque no tenemos la señal de internet propicia. Es importante dárselo a conocer porque este esfuerzo informativo que hacemos en Regeneración MX pues tiene ese tipo de detalles. No contamos con planta de luz, no contamos con internet de última vanguardia, pero aquí estamos haciendo con muchísimo gusto un esfuerzo, un esfuerzo periodístico para que ustedes estén informados de lo que no dan a conocer en el anverso de las catacumbas políticas en la corrupción. Muchos saludos a la gente y gracias por su paciencia, la gente que nos ve, que nos escucha. Saludos a Guillermo Pedrosa, a Trinidad Budar, a Pedro, a Clara Cornejo, a Consuelo Pastrana, a Lila Riux, a Rosa Isela Orozco, a René Magritte, a Federico Mora, Marta Rosa López, Luisa Robles, Marlon Sánchez, y a toda la gente que se está sintonizando, se está conectando aquí a los datos duros de Regeneración MX. Hoy tenemos una mesa plétora, hoy tenemos una mesa álgida, hoy hablamos sobre el contuernio que celebró Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, uno de los personajes más, más ofensores de Octavio Paz, el premio Nobel de Literatura Mexicano, contra lo que se podría pensar, Aguilar Camín nunca tuvo una cercanía con Octavio Paz, nunca fue heredero de su tradición, nunca estuvo cerca, y bueno, pues como hoy, hoy, eh, el tiempo apremia, vamos a entrarle en corto y por lo derecho al tema, y mientras se van, se van, eh, incorporando a la mesa de análisis, a la mesa de reflexión, a la mesa de discusión, porque aquí sí discutimos, eh, fuerte, controvertimos, debatimos, eh, pero bueno, siempre con muchísimo respeto, pues bueno, mientras se van incorporando nuestros amigos, nuestros admirados maestros, a la mesa de discusión de los datos duros, pues bueno, me da muchísimo gusto saludar a Gerardo Villegas. Gerardo Villegas, ¿cómo estás? Ahorita, ahorita le entramos a los, a los demás, los presentamos como debe ser. ¿Cómo te va, Gerardo Villegas? ¿Qué tal tu año? ¿Cómo inicias? Muy bien, querido Ricardo, pues festejando ya el inicio de esa primera semana laboral, y bueno, pues mandándole un saludo a todo el público de los datos duros, a todo el equipo que lo compone, naturalmente a ti, y bueno, pues, estamos aquí para para que lo que nos truje. Perfecto, pues vamos a darle que es mole de olla, eh, hubo una serie de entrevistas que realizamos desde el año pasado, y decidimos publicar hoy en Regeneración MX, este especial, este especial de Krause y Aguilar Camín, como le titulamos Krause y Aguilar Camín, contra Octavio Paz y Andrés Manuel López Obrador, porque sí, uno se iba con la finta, el público de intereses generales, a lo mejor identifica a Enrique Krause Kleinborg, como un canchanchan de Octavio Paz, un canchanchan, un palafrenero, un, algunos a los que mejor les va, pues podrían pensar que en efecto es un heredero de la tradición del poeta de Miscuac, pero resulta que no es así, Gerardo Villegas, resulta que este personaje fue a un opositor a Octavio Paz en su primera época, al lado de Héctor Aguilar Camín, y después se acercó, Enrique Krause se acercó a Octavio Paz, pero tras su muerte, deshonra la memoria del poeta de Blanco, le da una puñalada trapera y corre a buscar a su amigo de juventud, con el cual había estudiado el posgrado, bueno, no era un posgrado, Gerardo, era como un cursito de historia que se daba en el Colegio de México a su amigo Héctor Aguilar Camín, para entablar esta alianza, Gerardo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las cartas credenciales? No estas, no estas, las de hoy, de Enrique Krause Kleinborg, sino ¿quién es Enrique Krause antes de llegar a Octavio Paz? Y ya después le entramos, ¿a cuál fue su influencia en pensamiento de Paz? Pues mira, lo hemos platicado en diversas ocasiones en este foro, Enrique Krause primero se acerca después de cursar sus estudios como ingeniero, cuyo nombre y título académico todavía ostenta y regularmente la gente allegada a él le sigue comentando, le sigue llamando ingeniero, sean propios, extraños, amigos o enemigos. Él se acerca primero a la figura del historiador liberal Daniel Cosío Villegas, que también tenía una influencia muy importante en el Colegio de México y lo hemos platicado, no es un autor que tenga una gran influencia, por ejemplo, en otros claustros académicos, naturalmente se lee, pero no es precisamente la figura angular como lo es él, lo que representa para el Colegio de México y esos cursos de tanto licenciatura como maestría y doctorado de historia en Historia de México y bueno, es su primer acercamiento es en ese sentido y es donde Krause amasa precisamente ese concepto, lo abraza, ya Octavio Paz lo había manejado mucho tiempo atrás, su crítica a los totalitarismos desde la época de la revolución, perdón, de la guerra civil española, recordemos que Paz viaja en compañía de Elena Garro y entra a combate, posteriormente pues se levanta de alguna manera el poeta con la influencia de sus maestros, que fueron los contemporáneos, quienes lo inician en este mundo ya incluso burocrático de escritores que sirven al poder, es decir, recordemos que muchos de los contemporáneos fueron diplomáticos, Paz es un epígono directamente de este grupo que conformaban, entre otros, Jaime Torres Modet, que era un hombre de letras muy discreto, también estaba José Gorostiza, el propio Villaurrutia, Javier Villaurrutia, en fin, una playa de las letras mexicanas posteriores a la revolución y posteriores a la guerra cristera. Entonces, Paz lo que recomendaba evidentemente siempre era el asunto de la democracia liberal como una posibilidad de que el hombre quiera alcanzara su libertad, ¿no? De allí incluso el propio Krause esgrime ese nombre parlanchín, que es letras libres, ¿libres de qué? Libres de suministros estatales durante toda su existencia, que data de 1999 a la fecha, con su subsecuente casa chica en España, donde no tiene la menor repercusión en ventas, no tiene el empuje, ni siquiera político que tiene aquí en nuestro país, y bueno, pues efectivamente, Krause abraza el concepto de la democracia liberal como una posibilidad, como una suerte de vía para no caer en el totalitarismo tanto de izquierda, porque recordemos que Octavio Paz sí tenía un sentimiento anticomunista muy arraigado, y bueno, pues él se alía directamente con el sistema político mexicano y juega un papel importantísimo, no solamente como... Pero hubo un paz de izquierda, ¿no, Gerardo? Hubo un paz de izquierda... Un paz de izquierda de los años 30. Exactamente, el joven Octavio Paz de los años 30, incluso vivieron mucho tiempo de dar ese curso en la Fundación Octavio Paz, dirigida por Guillermo Sheridan, y ese curso lo daba el propio Sheridan, y lo complementaba Aurelio Aciáin, el supuesto poeta, lo complementaba también Christopher Domínguez Michael, en ese momento, así decían, así se presentaba el crítico literario más sobresaliente, o al menos así lo vendían en aquella época, pero sí hubo un Octavio Paz. Yo te quiero preguntar, Gerardo, una historia de paz de izquierda. Más allá de el acercamiento de Zahid y de Krause a Octavio Paz, sí hubo una influencia, no sé si en el pensamiento, pero en las actitudes de Octavio Paz, es decir, sí repercutió ese comercio intelectual con estos personajes para que Octavio Paz hiciera un viraje hacia la derecha. Sí, por supuesto, o sea, recordemos, Paz siempre estuvo cercano al poder, incluso su renuncia a la embajada en la India, a raíz del movimiento y la masaje de Tlatelolco en 1968, pues es todavía una suerte como de heroísmo y consecuencia, aunque si uno revisa ese texto de visiones de la India, pues en realidad lo que el trabajo burocrático de primer nivel diplomático, pues evidentemente Paz no estaba en funciones plenas como lo exige una embajada tan importante dentro de un país, un subcontinente, que pues también incluso son de los países que actualmente poseen armas nucleares junto con Pakistán en esa zona del mundo. Paz lo que hace en este sentido es abrazar las ideas liberales de Alexis de Tocqueville, fundamentalmente, de la democracia en América y se inspira claramente en la democracia estadounidense. Su modelo es ese porque no pide un modelo parlamentarista, por ejemplo, como bicameral, como en Inglaterra, por ejemplo, que existe, no existe, no planteaba tampoco una república al estilo de la francesa de esos tiempos, sino que él propone prácticamente una democracia al estilo gringo, es decir, donde nada más lo que él exigía de alguna manera o propondría sería la limpieza de elecciones, porque en realidad la democracia no solamente son los buenos conteos, no recordemos que ya dentro de los organismos y autónomos como lo fue el antiguo IFE y ahora el actual INE, pues ya se les han pasado una serie de triquiñuelas que históricamente pues no deben ser olvidadas, recordemos el Pemex-Gate, recordemos durante la época de Fox, recordemos el fraude de 2006, recordemos también el escándalo Monex de Peña Nieto, y si nos vamos a las historias de las elecciones estatales, pues en realidad el organismo no representa lo que Paz de alguna manera tenía en mente como para un, para que México accediera a una, a un lugar dentro del concierto de las naciones occidentales, porque de alguna manera también ese era uno de sus grandes sueños que se ven más o menos reflejados en la política tanto cultural como exterior del salinismo, y bueno, pues esa es más o menos el, una suerte de viraje ideológico que da Paz de ser un anticomunista empedernido a proponer una democracia más al estilo estadounidense, pero quien finalmente recauda todos estos planteamientos tanto de Daniel Cosío Villegas como de Octavio Paz, pues el que saca agua para su molino en ese sentido es Octavio Paz, valiéndose de sus supuestos estudios en historia y en historiografía, los cuales han sido naturalmente pues desnudados cada que se da la ocasión, lo hemos recordado aquí en los datos duros, ese excelente libro de Manuel López Gallo, de Editorial Caballito, fundador también de la misma editorial y dueño de las, y fundador de las librerías del sótano, que es una obra que bueno, se tiene que recuperar, se tiene que volver a meter a debate, porque ese trabajo tiene más de veinticinco años de haber sido realizado, mi querido Ricardo, es decir, la crítica a Paz ya viene incluso desde los años setenta, recordemos que las salas más radicales de la izquierda en aquel entonces, representadas por el PSM, queman la efigie de Octavio Paz frente a la embajada de los Estados Unidos, a raíz de sus comentarios contra la revolución nicaragüense, y paradójicamente quien militar... Ya te estás yendo muy para acá, Gerardo Villegas, ahorita vamos a entrar a ese tema, ya te estás yendo muy muy para acá, y yo quiero recuperar al joven Octavio Paz de los años treinta, y déjame darle la bienvenida a esta mesa de análisis que hoy, hoy apunta a ser muy, muy álgida, muy temperamental incluso, a Irving Ramírez, director de la Sogem en Jalapa, ¿cómo estás querido Irving, cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes ambos? Este, sí, soy escritor, más que el director, me gusta más que hablen de mí como escritor que como director de la escuela, ¿no? Aunque también es cierto, la escuela de Sogem. Estoy escuchando atentamente al compañero Gerardo, muy interesante lo que él dice, y ahorita que tú planteas la figura de Paz, pues ha sido tan compleja, ¿no? Y tan... Espérame Irving, espérame, yo sé que vienes con la espada desenvainada, pero déjame darle la bienvenida también a un joven analista que también está dándole duro a la crítica y al concierto intelectual en este momento, y es importante también que tengamos aquí a las voces de las nuevas generaciones. ¿Cómo estás, Molay Maza? Molay, qué gusto saludarte, ¿cómo inicias tu año? Hola, hola, pues, por estar aquí con ustedes, iniciamos muy, muy bien, muy contento. Muchas gracias. Qué bueno, Molay, gracias a ti, Molay, estudioso de filosofía e historia. Qué gusto. Irving, pues bueno, tú quieres que te reconozcamos como escritor, te lo reconocemos, pero eres director de la Sogem. Yo quisiera que me reconocieran escritor, pero todo mundo habla de mi periodismo, y qué bueno, me alegra mucho eso también. Irving Ramírez, Octavio Paz ya era viejo, este planteamiento que está haciendo Gerardo Villegas, que se que se mete ya hasta la década de los de los ochenta, ya con tiempo nublado y todo ese asunto, ya era un viejo, ¿no? Octavio Paz nace en 1914 y para el 68 son cincuenta y cuatro años. Es decir, ya es un sujeto grandecito. Pero yo quiero hacerte también la misma pregunta. ¿Hubo o no hubo una influencia, no sé si en el pensamiento o en la actuación de Octavio Paz, a partir de su entrada en contacto con personajes como Gabriel Zahid, Alejandro Rossi, Tomás Segovia, y toda toda esta gente que ya le abre la puerta prácticamente, pues, a esa nueva generación que ya será después Enrique Krause y compañía. Pero sí había en efecto un Octavio Paz de izquierda o solamente era puro rollo, porque yo recuerdo que Irineo Paz, pues, su abuelo, pues, era efectivamente un revolución, incluso mató al hermano de quien era de Justo Sierra, si no mal recuerdo, ¿no? En aquel duelo a muerte. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿si hubo un Octavio Paz de izquierda o no lo hubo y lo imaginamos o sí lo hubo y el contacto con estos pensadores neoliberales lo cambió? ¿Qué nos cuentas Irine? Yo creo que sí, mira, desde la Guerra Civil Española del 36, que él participó activamente en aquella, este, congreso de escritores internacional, con poemas como He vuelto en el ardiente amanecer del mundo, ¿no? Él, sus poemas a los combatientes republicanos, ¿no? Su cercanía con toda esta generación de poetas, militantes, cercanos a la Unión Soviética. Por supuesto que sí hubo un escritor militante de izquierda, pero que no duró poco tiempo, ¿eh? Todavía llegó hasta los, hasta la Revolución Cubana, me parece, y que fue, junto con varios autores latinoamericanos de su generación, participante activamente, como Julio Cortázar, como García Márquez, como, este, incluso un poco más jóvenes, como Vargas Llosa, pero yo creo que su, él tuvo mucha influencia más que de mexicanos, de extranjeros, ¿no? Tanto, por ejemplo, su cercanía a André Bretón, que también era comunista, que también por eso hubo una, un cisma en el movimiento surrealista, cuando él se acogió al Partido Comunista, fueron muy amigos y fueron influenciados también por sus ideas. Yo creo que siempre estuvo pendiente, precisamente, de la, de la, de la cultura externa, ¿no? Que le sirvió para incluso definirse políticamente, tanto en el comunismo de su juventud, como en la derecha, la derechización de su vejez. Me parece que no solo fue Zahidi, los que tú dices, sino, este, sobre todo, su contacto con Castoriadis, con otros intelectuales franceses, este, norteamericanos, ¿no? Que ya tenían esta visión más de crítica al socialismo real, que estaban, se volvieron principalmente activistas, ¿no? En contra de, de lo que ellos consideraban un autoritarismo, un totalitarismo y un imperialismo soviético, y entraron de lleno a la Guerra Fría, ¿no? Y eso, pues, precisamente lo fue orientando, además de su afán protagonístico y su interés por el dinero y el poder, que siempre le interesó, ¿no? No hay que evitarlo. Entonces, Raíz del Hombre, por ejemplo, sus poemas primeros, sus libros primeros, ¿no? Este, tienen una marcada influencia, yo no veo mucha diferencia con, con Heruda, ¿no? De aquella época, que también tiene una relación ahí, este, de claroscuros con el poeta, ¿no? Claro, y luego, este, nosotros vamos a seguir su trayectoria hasta donde se fue decantando precisamente a, a una obsesión por estar cerca de los poderosos, de la presidencia imperial en México, ¿no? Donde supo aprovechar las prebendas y estar en primer plano y convertirse en el gran cacique cultural que hasta la fecha sigue reinando en la voz de sus, de sus acólitos, ¿no? Este, que siguen tratando de, yo no hago la diferencia como algunos, me parece que tú la haces de Krause con Paz, como si Paz estuviera inmaculado o estuviera exento de crítica y, y ellos lo hubieran traicionado. Yo creo que continúan su legado. Yo creo que ellos, en, a últimas fechas, ahí está el tiempo nublado y todos sus libros estos que, que son más bien libelos en contra del socialismo y del comunismo. Y que sí, cierto, siempre fue, ya después, a todo movimiento revolucionario en América, fue un gran denostador, ¿no? De la revolución nicaragüense, de la guerra de la guerrilla El Salvador, de, por supuesto, tratar de desmitificar los, los, la figura del Che Guevara, y además, le gustaba debatir con muertos, ¿no? Debatía con, con Sartre, por ejemplo, ahí está un ensayo sobre Sartre, donde precisamente ya empieza a caricaturizarlo por su estalinismo, según él, ¿no? Por su ideología, como hacen ahora todos sus este, hijitos putativos de letras libres, ¿no? Que quieren, este, diferenciar a la persona con, ideológicamente, y siempre la, la construyen como una especie de, de, de fantoche, ¿no? Para descalificarla, sobre todo a sus adversarios. Yo me he visto en ese trance cuando he debatido con Fernando García Ramírez, por ejemplo, ¿no? Y con toda esa gente que... Pero, ¿quién es Fernando García Ramírez? Dile al público, eh, y Irving, y en mi descargo, yo no dije que, que Octavio Paz era inmaculado. Dijiste, como dices tú, no, para nada, yo no digo que es inmaculado. Aquí tiene la revista Libre. Qué bueno. Esta revista Libre es el, de donde se, le quería poner así a sus letras libres. Esta es Libre. Estos son los cuatro números de la, de la revista Libre, y aquí, aquí estaban los gran, los más grandes pensadores de esa época. Sí, los más grandes aquí, en Libre, eh, eh, colaboraron Jorge Luis Borges, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, eh, estuvieron a, aquí, el propio Octavio Paz, estuvo Cortázar, estuvo Vargas Llosa, Goitizolo, estuvo, eh, eh, aquí, eh, ocurrió, el caso Padilla, es, estuvo, eh, William Folger, estuvieron los grandes, estuvo Lezama Lima, en fin, eso se querían apropiar, y eso es de lo que estamos hablando, pero yo no dije que, que Octavio Paz era inmaculado. ¿Qué pasó? Ahí, no, 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 no coincidimos. Me pareció ir por ahí algo así, como tratar de limpiar la, la figura de Paz, en ese sentido político, porque yo sí separo al político del, del intelectual, este, del literato, ¿no? Del poeta. Yo sí hago esa diferenciación, como un gran poeta, hasta la fecha, y un gran ensayista literario, sin embargo, sí creo, pues ahí está la pequeña crónica de Grandes Días, y todos estos libros, que ya son caducos, que ya son, este, están llenos de moho, ¿no? Y que ahorita, a raíz del neoliberalismo en decadencia, este, pues quedan como un registro nada más hasta penoso, ¿no? Todos estos libros, eh, que, que ni siquiera son capaces sus, sus seguidores de crear un libro de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Tampoco. Entonces, la discusión está muy interesante, porque, ¿qué, qué diría Paz? No sé si sería tan honesto intelectualmente de aceptar la decadencia y en la crisis del neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, una cosa es cierta, una cosa es cierta, por la hay masa, eh, Octavio Paz hubiera, así dice, dice Irving que está, que Paz discutía con muertos, bueno, pues, nosotros estamos discutiendo con Paz todavía, ¿no? Y eso es válido, ¿no? Hacer una crítica en retrospectiva no me parece inadecuado, pero, bueno, hay, hay, hay posturas. Molay, eh, una cosa es cierta, eh, Octavio Paz, casi estoy seguro, no estaría nada contento de que su, eh, revista, vuelta, hubiera abrazado aquellos intelectuales, eh, que le habían, eh, eh, jurado venganzas y que lo habían, eh, tratado, eh, muy mal, como fue el caso de Héctor Aguilar Camín, porque sí hubo, sí hubo separación, sí, habían dos grupos en efecto, uno, eh, conducido por el jefe Enrique Florescano, así le llamaban, de nexos, y el otro, pues, bueno, tutelado por el propio Octavio Paz, no le hubiera caído nada bien que a su denostador principal, Héctor Aguilar Camín, que lo llamaba loco, que lo llamaba detusto, eh, en fin, que lo injuriaba bastante, pues, le dieran cabida en esta, en esta asociación que hoy vemos, ¿no? De intelectuales, de nexos, y de letras libres. ¿Tú cómo lo ves, Molay? Pues, es interesante especular un poco, pero, este, pero siempre habría que pensar que ese Octavio Paz, que supo acomodarse también al poder, ¿no? Que fue trotskista, fue trotskista, fue, fue, estuvo con las brigadas internacionales en España, ¿no? Aunque comenta, el buen Siqueiros en sus memorias comenta, bueno, que tampoco se mojaba mucho, ¿no? Tampoco era un hombre de combate, no era un militante, este, digamos, especial, más bien parecía como un miembro de las clases medias acomodadas, radicalizado, que quería vivir una aventura de la lucha de clases, y cuando se espantó, pues, ya se corrió un poquito hacia la derecha, ¿no? Un gran literato, un gran ensayista, este, no mal investigador, pero que se fue acomodando al régimen este, de la revolución, ¿no? Al régimen de la postrevolución, o al régimen priista, autoritario, según lo queramos ver, y se fue acomodando a eso, Octavio Paz, y, este, claro, tenía sus denostadores, tenía sus enemigos, porque también, este, estamos hablando de un Aguilar Camín, de una época también pasada, que también se, era un, este, historiador de izquierdas, ¿no? Que criticaba desde posiciones izquierdistas, pero que poco a poco también se fue corriendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, este, tal vez, en el, a días de su muerte, ¿no? Si no hubiera muerto, este, ese Octavio Paz hubiera, no hubiera permitido una fusión de ese tipo, pero, pero, jugando un poco a la, a la, a la historia contrafactual, si estuviera hoy vivo, cerraría filas con esa derecha rancia, en contra de, el autoritarismo de la Cuarta Transformación, o sea, yo creo que ese Paz, que fue tan fácilmente acomodaticio con el régimen priista, hoy estaría, como dijo Krause, ¿no? Que, porque, si a mí me preguntas, yo creo que Octavio Paz es un, uno, este, uno de los clásicos de la literatura mexicana, y Krause es un enano, ¿no? Pero así como Krause hace unos días, en un foro internacional, dijo que extrañaba la dictadura perfecta, ¿no? Lo dijo en presencia de Vargas Llosa, ¿no? Este, un hombre que también hemos traído a colación en estas discusiones, justo por estas veleidades de ser de repente de una izquierda ultra radical, y con el paso de los años irse pasando hacia una derecha rancia, golpista, fascistoide, este, encumbradora de monstruos auténticos, ¿no? Y entonces ahí Krause, en un, en un, en un ataque de honestidad, dice que él extrañaba la dictadura, extraña ahora la dictadura perfecta, le reconoce a Vargas Llosa haber hecho esa caracterización, y él reconoce, y él dice, yo extraño la dictadura perfecta, pues aquí tendríamos a un Paz, a un Paz, este, yo creo, yo, yo, yo lo veo, este, en esta historia contra actual, porque no lo tenemos, claro, pero no me extrañaría un Vargas Llosa mexicano en ese personaje, este, en ese, en esa, en esa, en esa trayectoria, ¿no? En esa tendencia hacia, hacia justificar el régimen instituido, este, de Paz, ¿no? Y, y, y todos los justificadores del régimen instituido que son, en términos gramscianos, son, este, intelectuales tradicionales, ¿no? Se, se convierten en intelectuales orgánicos de la justificación del régimen, pero son intelectuales tradicionales que defienden, este, teóricamente, literariamente, simbólicamente, defienden el régimen instituido y construyen consenso alrededor de ese régimen instituido, y Octavio Paz se convirtió en un, en un intelectual de ese tipo, el régimen finalmente se agotó, y ahora esos justificadores del viejo régimen, esos justificadores, esos constructores de consenso para la coerción ideológica del régimen contra la población, están convertidos en, 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 en corifeos de la, del golpismo y de, de la derecha más, este, más recalcitrante e irracional, ¿no? Y, y, y bueno, no, yo no, no me hubiera gustado ver ahí a Octavio Paz, yo no soy seguidor de su obra, ¿no? Este, no es uno de mis favoritos, pero sí sería una, una, una caricatura de sí mismo, como lo son muchos, los que están en estos grupos de poder, de la intelectualidad tranquilosada, que por cierto, a Octavio Paz se le leía, a estos cuates nadie los lee, o sea, los lee en su grupo de amigos, sus revistas nadie las compra, las compraba el antiguo régimen, y eso, por eso están tan encabronados, porque se les dejaron de comprar los lotes de revistas que les compraba el gobierno, este, pues ya se les dejó de pagar esas cuotas enormes, y están enfurecidos por esa pérdida de lana, porque ellos no venden su obra, el pueblo no los lee, no los conoce, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle quién es Enrique Krauss, nadie no te va a saber responder, aunque el señor sale en la televisión, o quién es Vargas Llosa, o sea, desgraciadamente así es, ¿no? Y entonces, bueno, Paz sí era leído en su época, por eso también la izquierda tenía su crítica en contra de ese Paz ya justificador, conservador, miembro de la familia revolucionaria, y que en los años noventas, pues estaba abrazando sin ningún problema las banderas del neoliberalismo, sin ningún problema, y además eran las banderas del neoliberalismo para los que juegan a jugar, a manipular la desmemoria de un pueblo que consideran un pueblo torpe, no se nos olvide que ese neoliberalismo que ingresó en los años noventas con mucha fuerza, depende del fraude electoral de mil novecientos ochenta y ocho, porque el pueblo de México votó en contra de los gobiernos priistas que estaban haciendo ese viraje hacia una derecha neoliberal, el pueblo votó en contra de eso, y se hizo a sangre y fuego, reprimiendo a la oposición, encarcelando a la oposición, asesinando, secuestrando y torturando a la oposición, cosa que no veremos nunca, durante este proceso de transformación, al que ellos intentan crear un relato de que estamos en el autoritarismo y en el lenguaje de la guerra fría, que intentan sacarlo del baúl de los recuerdos, traerlo de nuevo a colación y engañar con eso al pueblo de México, inventándose un relato de que oh Dios, se nos está cayendo el país porque el pueblo votó mal, un gobierno de izquierda, que ya no les hace sus favores a ese grupo de intelectuales anquilosados, y que ya no beneficia los grandes intereses del gran capital, y que este gobierno no ha dejado de beneficiar a los grandes inversionistas, pero está intentando hacer una redistribución de la riqueza, pero eso los irrita, les molesta, los enferma, y ahí tendríamos a nuestro paz, seguramente, a pesar de que no, no le hubiera gustado ver a Aguilar Camín, ahí fusionándose con estos grupos, leí el texto que escribiste, Ricardo, muy bueno, muy interesante, pues sí, efectivamente, aquel paz no hubiera hecho esa coalición, pero en nuestros días seguramente estaría navegando en esos mares turbulentos de la derecha que cría monstruos y los promueve con sus signos editoriales, ¿no? Es posible, Gerardo Villegas, que por ejemplo hubiera ocurrido lo opuesto a Vargas Llosa, es decir, Vargas Llosa, pues fue impopular en aquel encuentro que tuvieron, donde se fusila la frase de Juan Montalvo, el gran ensayista ecuatoriano, de la dictadura perfecta, de la dictadura perpetua, y que hoy se le adjudica a Vargas Llosa, sabemos que no es así, es de Juan Montalvo, pero pudiera ser que Octavio Paz hubiera virado hacia la izquierda, porque vemos a Vargas Llosa que viró hacia la derecha corporativista, es decir, antes hacía ensayos sobre Albert Camus y buscaba afanosamente e investigaba sobre su obra y biografía, pero hoy parece más dispuesto a cotorrear con el dinero de Ricardo Salinas Pliego, entonces yo te pregunto, ¿habría posibilidades, Gerardo Villegas, de que Octavio Paz hubiera virado hacia la izquierda, o no, o coincides de plano con Mola y Maza, lo tendríamos ahorita en esta derecha recalcitrante, lanzando también dardos pestíferos en contra de esta cuarta transformación, eso por un lado, y por otro, aquí, respóndele por favor a nuestro público, a J. Flores dice, ¿y qué será que yo no entiendo qué es un intelectual orgánico? ¿Qué es un intelectual orgánico? Y esto que te planteo, Gerardo. Tu audio. Ya, yo creo que, como el caso de muchos escritores, por ejemplo, que vivieron durante la época de la posrevolución rusa, por ejemplo, naturalmente que ellos viven en carne propia, lo que fue el régimen de la Unión Soviética y todo el dominio que tuvo sobre las repúblicas y sobre Europa Oriental durante la Guerra Fría, y anteriormente a ello, o sea, un ejemplo muy claro, que incluso Paz retoma como un ejemplo, como una suerte de escritor tutelar fue Alexander Solzhenitsyn, que gana el premio Nobel de literatura por su libro Archipiélago Gulag, donde hace una denuncia terrible de cómo era la vida de los presos políticos durante ese año. No, Gerardo, el premio Nobel no te lo dan por un libro, eso no es cierto, te lo dan por una obra. Fue la época en la que su libro más conocido era el Archipiélago Gulag, evidentemente el Círculo de Cáncer y todos los demás libros no fueron traducidos al español, la única referencia que teníamos aquí era esa, una visión de Plaza y Janés, de la colección Barco de Papel. Y bueno, esos escritores tenían una razón muy interesante y muy importante y muy fuerte para virar quizás no solamente hacia una derecha, sino a una suerte de socialdemocracia, en el que evidentemente las libertades tanto de intelectuales como de la gente común y corriente, pues fuera un poco más holgada que como fue durante la época del predominio de la URSS, durante la Guerra Fría. Paz en su juventud, ya lo mencionamos, va a luchar hombro con hombro a España, del lado de los republicanos, y también su relación muy cercana con los surrealistas que también representaron un movimiento revolucionario en la cuestión del arte, pues Paz iba de acuerdo a las modas en ese sentido, porque recordemos que incluso escritores como Jean-Paul Sartre, lo has mencionado, este, intelectuales franceses, perdón, rusos que emigraron a Francia, como Lev Schelto, van abrazando las mieles de la democracia liberal, y en ese sentido pues Paz no se queda atrás y trata de recuperar ese tipo de ideología. Yo creo que es natural que en un momento dado Paz, después del 68 y del 71, pues lo más natural hubiera sido que se hubiese radicalizado hacia la izquierda, sin embargo eso nunca ocurrió, está este testimonio. No era tan natural Gerardo Irving, no Molay, no era tan natural porque hay que recordar que el movimiento surrealista o superrealista en realidad estaba muy fresón, hay que decirlo en esos términos, es decir, André Bretón, Luis Aragón y toda esta gente, en realidad pues eran eran gente bien acomodada, tal es el caso, los mismos surrealistas terminaron difuminándose porque no se llevaron bien con el movimiento dada, que ese sí era otro, otro, otro asunto, y bueno pues está toda esta fotografía, ahí viene André Bretón y empieza a endulzarle ahí el oído a ciertos intelectuales, se le ocurre aquella chistosada de que Frida Kahlo es también surrealista y que en todo México es surrealista y ese tipo de grasejadas, pero no, los surrealistas, esto que quedó de los superrealistas, no era necesariamente, es decir, ninguno viró hacia la izquierda, los que llegaron a ser más radicales fueron estos personajes, Antoine Actot, Jacques Bachelet, Rime Bondesainz, etcétera, pero ellos no, ellos al contrario se fueron hacia la derecha plena. Claro, el caso de ellos es por ejemplo Salvador Dalí, ¿no? Cuando renuncia, más bien cuando es expulsado del movimiento aparece en una suerte de happening vestido con una cantidad impresionante de suéteres y él pinta a Adolf Hitler antes del estallamiento, antes de la invasión a Polonia en 1969. Yo lo que yo sostengo es que Paz en ese sentido era muy difícil que fuera a abrazar las causas populares, es decir, las causas sindicalistas, las causas de un partido clandestino, como lo era el Partido Comunista durante muchos años, se notan naturalmente en el texto este, bueno, la recopilación de Luis Mario Schneider, los privilegios de la vista, cómo va recopilando a una suerte como de textos, de crítica artística, pero también ahí se va dando más o menos una idea de que esa crítica en ese sentido ya va hacia un público muy determinado, es decir, son gente de élites, toda la vida lo fueron, una vez más construyen élites, una de ellas es naturalmente la revista Plural, por ejemplo, que abrazan también de alguna manera esos aires democráticos en contra era directamente del comunismo, y bueno, su antítesis en ese momento, en los años 70, pues es cuando surge la revista Nexus, en 1978, donde uno de nuestros grandes comunistas de la historia, que es José Waldenberg, pues era nada más y nada menos que parte del equipo fundacional de la revista Nexus, es decir, Nexus se tendría una suerte como de orientación hacia la izquierda en la cuestión discursiva, pero se mantenían naturalmente en una élite que estaba pegada siempre al poder, es decir, lo natural en este caso fue que todo mundo virara hacia la derecha, el caso de Waldenberg para mí es emblemático, porque él incluso tiene luchas sindicales en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, era un hombre que milita, funda partidos, o sea, es parte fundamental del Partido Comunista Mexicano, el PSM, que luego deviene o de genera en el PSUM, luego se convierte en el PMS, posteriormente el PRD, y Waldenberg es una figura tutelar prácticamente de esa metamorfosis de partido, que de alguna manera todavía pretendía incluso la lucha revolucionaria, no tan radical como el caso de las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas en Guerrero, pero Paz naturalmente se acerca al poder, siempre ha estado dentro del poder, formando élites, porque él mismo proviene de una que es muy importante, que es Contemporáneos, por ejemplo, y su siguiente paso, su vehículo para abordarse como la figura máxima de la intelectualidad mexicana en ese sentido, pues fue su acercamiento nada más y nada menos que al grupo Televisa, en aquel momento liderado por Emilio Azcárraga, mismo, el famosísimo Tigre, que siguiendo la tradición de medios de José Vasconcelos y de Salvador Novo, pues Paz ingresa y asalta, de alguna manera, los televisores dando su gran visión del mundo y lo apapacha naturalmente de la mano del prigobierno desde finales de los años ochentas y muy buena parte de los años ochenta. En ese sentido, Paz no podría haber mirado a la izquierda de ninguna manera, no podría haber tenido incluso simpatías o señalamientos, por ejemplo, de condenas a guerras, por ejemplo, de la invasión a Irak, no creo que Octavio Paz haya manifestado un rechazo y una condena terrible, naturalmente no fue así, en la primera tormenta del desierto, recién ganado el premio Nobel de la Paz, en Suecia, sí, perdón, de literatura, disculpa, este, estaba muy integrado a la comunidad internacional y buscando capital intelectual de gente que tuviera ese mismo pensamiento crítico todavía terrible hacia la, hacia lo que fue y le representó el comunismo y en ese sentido, pues sí, es una figura que está pegada a los regímenes desde, pues, incluso desde, desde su gran juventud, ¿no? Es un hombre que genera y crea élites a su imagen. Déjame pasarle el balón a Irving, porque ya tengo los inaste, Gerardo, Gerardo, llegas. Irving Ramírez, ¿estás de acuerdo con estas posturas que se están dando a conocer en la mesa? Es decir, Octavio Paz sí pertenecía a una élite, no podría haber virado entonces a la izquierda, ¿y cómo fue que ocurrió? Porque, pues, proviene de una familia que fue antiporfirista, ¿no? Su abuelo fue antiporfirista y su padre fue zapatista, Octavio Paz Solórzano, ¿te acuerdas de aquel libro, Hoguera que fue? Entonces, ¿cómo es que el nieto de Irineo Paz deviene a un pensador consentido por la élite, procapitalista, neoliberal? ¿Cómo es que deviene este personaje? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿hay algo que se pueda rescatar de la obra de Octavio Paz y qué es Irving? Porque se presenta como poeta o lo presentan así su grupo, este grupo que lo reclama como su tótem, pero resulta que el 30% de su obra nada más es poesía y el resto es ensayo. Entonces, es ensayista, ¿no? Poeta poco. ¿Cómo lo ves, Irving? Tu audio, Irving. A ver, déjame ver. Ya. Ajá. Lo que te decía yo, una vez discutí con el hijo de Gilberto Rincón Gallardo, ¿lo ubicas? Sí, claro. Un amigo en el INE, y ustedes saben quién era Rincón Gallardo del antiguo Zoom, un legendario héroe de izquierda, y su hijo era un junior de izquierda. Y eso, cuando yo se lo dije, un amigo me dijo, no puedes decirle así, eso es una ofensa terrible, ¿no? Pues es que era cierto, era un junior de izquierda. Y aquí tenemos a Lorenzo Córdoba, por ejemplo, que su padre es un, era un, o sigue siendo un agente de izquierda muy respetable. Y por otro lado tenemos también a, a este, a David Huerta, cuyo padre fue un gran poeta y un poeta comunista. Entonces, no necesariamente hay una herencia, digamos, ideológica que se, que prevalece o que se, o que se pasa de generación en generación, sino que muchos hijos incluso van en contra de los padres, ¿no? Desgraciadamente van y borran una trayectoria o una efigia, una imagen que, que podía haber, este, prevalecido que no, no sucedió como, como sí sucedió en, en el clan de los revueltas, por ejemplo, ¿no? Que todos eran de izquierda y todos estuvieron, hasta estuvieron presos y fueron perseguidos como Rosaura o como José. Pero en este caso no, y yo creo que Paz perdió mucho esta parte, este impulso revolucionario de su abuelo, al andar de su propia independencia. Ya nosotros vemos cómo se acomoda precisamente en el poder y además con esa ambición que tenía para ser el cacique de la intelectualidad mexicana, no sólo en vida, sino en muerte. Yo creo que él, este, dejó esas bases tan grandes porque a mí me sorprende que ahora los que están vivos, todos los de letras libres, no se le puede tocar a Paz con el pétalo de una rosa. Se engorilan de manera demencial, casi como Lorenzo Córdoba hace unos días, cuando se menciona Paz, cuando se le critica y se le cuestiona, ¿no? Es un caudillismo, es, es, lo deifican de manera formidable, ¿no? Y siguen. Yo conozco. Porque viven de él, no, Irving, viven de él, es decir, Aurelio Hacén está viviendo allá en Japón de él, ya lleva 21 años viviendo de, de cursos de Octavio Paz, allá lo puso el gobierno de Vicente Fox en el 2000 y es hora que, que no regresa de Japón y tú ves qué es lo que está impartiendo y son cursos sobre Octavio Paz, ves a Guillermo Sheridan en Austin y está haciendo cursos también sobre Octavio Paz, Guillermo Sheridan pues es, tiene su, su zona Paz, Malva Flores hace biografía sobre Octavio Paz, le dan los premios nacionales de literatura, le dan el Villaurrutia y la tostada, pues por eso, ¿no? No, no, no quieren ver a su ídolo criticado porque eso le restaría premios, le restaría cursos y seminarios, etcétera, ¿no, Irving? Sí, claro, pero también es su ideólogo, le dejó las bases, es así como los del PPS con Lomardo Toledano, ¿no? Así me los imagino, o sea, una especie de caudillismo impresionante. Ahora, por otro lado, este, Octavio Paz, yo creo que ahora sí estaría plegado, como ellos coinciden con mis compañeros, al poder, ¿no? Este, precisamente por esta radicalización de su idea, de su ideario. Sin embargo, en los años 90, acuérdense, cuando estalló el movimiento zapatista, él escribió sobre Marcos y yo noté cierta simpatía acerca del movimiento zapatista, sobre todo la figura de Marcos, ¿no? Quería debatir con él, Marcos nunca le contestó, pero no fue tan duro, no fue tan, tan radical en sus críticas al zapatismo, ¿no? A lo mejor quizá por esta herencia del abuelo. Sin embargo, es el último atisbo que le vi yo de cordura o de lucidez, siempre y cuando siguió criticando el movimiento de izquierda, ¿no? De todos modos, lo que me decía es la otra parte de su legado literario, ahí sí yo coincido con la mayoría de que, pues sí, es un gran ensayista, me gusta, pero también me gusta como poeta. Hay algunos libros que me gustan más de otros, aunque a veces parece de fórmulas y que lo han acosado de plagio y que, pues, hay muchas influencias, encontramos ahí los contemporáneos, a Luis Cernuda, en fin. Sin embargo, a mí me parece que sí, pues, era uno de los grandes poetas del siglo XX, que dominó. ¿Tanto así? ¿Sí te hace mejor que Gorostiza, que Cuesta, que Owen, que Villaurrutia? Bueno, no estoy haciendo un juicio de valor ni de comparación, pero sí se me hace un juicio. No, pero hazlo, anímate. No, yo sí lo considero un gran escritor y lo leo, incluso en mi escuela lo leemos, lo analizamos, este, algunos libros me gustan más, de Árbol Adentro, me gusta mucho, por ejemplo, este, Vuelta, el libro de Vuelta me parece maravilloso. Algunos, no tanto, pero, y como ensayista también, del literario, me parece formidable, a pesar de, como te decía yo, cuando discutía con Muertos, quiere decir que ellos no se podían defender. ¿Por qué no discutió con Borges cuando estaba vivo? O con Sartre. Porque Borges no le hizo caso. Eso hubiera estado genial. Eso hubiera estado genial, ¿no? Ahora, este, en cuanto a su postura política, pues, nosotros sabemos que él ya no iba a cambiar, y menos de más edad, la gente ya no cambia de más edad, ¿no? Y entonces, este, se hubiera muerto con la suya. Ahorita diría que el populismo y que el autoritarismo y estaría, sería uno de los enemigos más emblemáticos de la Cuarta Transformación, como los últimos debates contra Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Fueron muy interesantes, precisamente porque era, él decía que su mejor interlocutor era la izquierda. Octavio Paz, fíjate, menospreciaba a los suyos, ¿eh? A los de derecha. Y sabía que la inteligencia estaba del otro lado. Entonces, era un, siempre fue un polemista. Entonces, él prefería debatir con la izquierda y con Monsiváis fue, es legendaria esa polémica que le, cuando le dijo a Monsiváis que no era un hombre de ideas, sino de ocurrencias, ¿se acuerdan? Y todas esas cuestiones que se quedaron viendo. Y que le respondió Monsiváis, y Octavio Paz no es un, es un hombre de ideas, sino de recetas, ¿no? De fórmulas. Sí, es genial. Fíjate, hay un escritor que sí es muy crítico con Paz, a pesar de que lo admira, y que yo lo respeto mucho, que es Armando González Torres, que ha escrito mucho sobre él, ¿no? Las guerras políticas. Culturales de Octavio Paz. Claro, y habla también, este, de los intelectuales, que se mueran los intelectuales, es muy crítico del medio intelectual mexicano, y pues yo lo conozco desde hace años, y es un tipo muy inteligente, ¿no? No es esa adoración de los de letras libres hacia la figura de Paz. Entonces, yo creo, más allá de Paz, ya los que quedan vivos ahora, pues sí dan pena, dan lástima, como decía aquí el compañero Gerardo, no han hecho nada, no, el compañero filósofo, no han hecho nada, nadie los lee, eso yo estoy de acuerdo, ¿no? Este, Christopher Domínguez fue comunista también, en su juventud. Imagínense, y véanlo ahora, ¿no? Bueno, pero es que hay que ver quién lo llevó allá, lo llevó Roger Bartra, entonces imagínate, ese es su era su amigo, acuérdense que Roger Bartra le traía a Christopher de aquí para allá, e incluso le da una columna en la jornada semanal, cuando la dirigía él, y que se llamaba el diario de fatigas, entonces, pues este Bartra, que ahora es un extraño, un extraño anfibio, para utilizar las cosas que le gustan, un acolote muy extraño, pues bueno, derivó en este sujeto, y pues esas son las referencias de Christopher, nada más ni nada menos. Molay Massa, pero también hay buenos hijos, ¿no, Molay, que siguen la égida de su papá? Por ejemplo, León Krause, Álvaro Vargas Llosa, y estos personajes también los hay, ¿no? ¿Tú cómo consideras a esta generación de hijos de estos personajes que menciono en el concierto intelectual? Es decir, ¿estos crees que sí vayan a tener notoriedad en el periodismo, o en la farándula, o en todas estas cosas que hacen, crees que tengan una importancia, o los ven simple y sencillamente como los hijos de estos personajes que no dejaron ninguna trascendencia? Pues, mira, los dos ejemplos que acabas de poner, creo que son dos buenos ejemplos de buenos hijos que aprenden el oficio del padre, ¿no? ¿Cuál es el oficio de Enrique Krause, o cuál es el oficio de, cuál fue el otro que, ah, de Vargas Llosa, ¿no? Alvarito Vargas Llosa. El oficio, el oficio que han aprendido los hijos de estos dos personajes no es el oficio ni de historiador ni de escritor, han aprendido el oficio de lamer las botas del poder, han aprendido el oficio de acomodarse, el oficio de fingir qué piensan y, este, decir lo que le viene bien al poderoso, tratar de engañar al que no tiene el poder, ¿no? Para que las cosas se mantengan como están. Ese es el oficio que han aprendido y lo han aprendido bien y son capaces de reproducirlo las veces que sea necesario para mantener su nivel de vida, ¿no? Para mantener su estilo de vida, es un estilo de vida bastante holgado, a costillas de los recursos de las mayorías. Esto lo han aprendido bien. Ahora, ¿a quién pueden engañar con lo que escriben? A un pequeño grupo de personas que no forma, no es una mayoría, no alcanza a ser una cantidad considerable de personas e impacte socialmente, ¿no? ¿En dónde se puede ubicar ese grupo de personas? En la república del Twitter, ¿no? Ahí en la república del Twitter es donde se expresa ese universo que se come las mentiras, que se come la basura que escriben estos pseudo intelectuales que no son ni siquiera una caricatura de Octavio Paz, honestamente, ¿no? Están muy desvaídos como intelectuales, pero juegan al poder, tienen las pantallas, tienen los micrófonos, tienen los recursos, tienen el apoyo de las oligarquías, tienen el apoyo de, porque también hay que, o sea, tienen el apoyo de organizaciones internacionales que se dedican a apoyar las oposiciones golpitas en diferentes partes del mundo donde hay gobiernos que no son títeres, el gran hegemón del régimen norteamericano, o sea, eso hay que leerlo también con esas, con esa claridad, ¿no? Mientras tengan ese gran apoyo, pues van a seguir haciendo ruido, tienen altavoz para hacer ruido, pero no tienen ideas, y justo estamos en un momento de la historia en el que el, el, las pretensiones del neoliberalismo se han venido abajo totalmente, ¿no? Hay una gran crisis planetaria, una gran crisis ecológica, una gran crisis civilizatoria, una gran crisis de representación política, una crisis de liderazgos, una crisis de organización de los estados-nación, y este, y esa crisis no permite que el discurso neoliberal se siga repitiendo como si no pasara nada, que es lo que estos cuates intentan hacer, ¿no? Intentan repetir las mismas fórmulas de los años noventas, ¿no? De los últimos 20, 27 años, repetirlas como pericos, cuando el mundo está exigiendo otras soluciones, otras respuestas, otras formas de pensar, otras ideas, ¿no? Incluso otras formas de articularse en el diálogo, en el pensamiento colectivo con el conjunto de la sociedad, que los neoliberales son incapaces de desarrollar, ¿no? Entonces, creo que ahí sus ideas están muy, muy venidas a menos, ¿no? Pero, sí, como herederos de esa forma de hacer las cosas, pues los hijitos harán lo que les toque hacer y lo harán bien. Hay una frase que me gusta mucho, esta de menos paz y más revueltas, ¿no? Se la vi en una camiseta a Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Creo que es una frase a todo dar, no quiere decir que no leamos todos los autores, pero sí, como que hay una reivindicación de las letras más críticas, o sea, donde hay que abrevarle, ¿no? Las letras que no gozaron de las mieles del poder, ¿no? Seguramente Octavio Paz tenía mejores interlocutores en el pensamiento de izquierda, pero no estaba dispuesto a perder sus privilegios, a perder su comodidad, a perder su modo de vida, por irse con una izquierda que estaba siendo perseguida, que era asesinada, que no tenía recursos, ¿no? Era una izquierda donde no se veía mucho futuro pertenecer a ella en términos de acomodarse políticamente, ¿no? Pero por otro lado, también la discusión nos está llevando a ver cómo varios personajes de aquella izquierda, el Partido Comunista, del PSUM, del Partido del PMS, ¿no? O del Partido de los Trabajadores, Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? Se cubrieron hacia la derecha y hacia posiciones neoliberales, ¿no? Pero es también lo que la reflexión en la que nos nos obliga esto, es a ver que esa izquierda fuera una izquierda tan pura, tan sólida, tan bien estructurada, ¿no? O sea, también hay que ver que el 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 aquel Partido Comunista fundado en mil novecientos diecinueve hacia los años un partido que sufrió mucho de un gran burocratismo, de una gran orfandad ideológica, de muchos problemas de organización, de autoritarismo, ¿no? En que no no logró a consolidarse como otros partidos hermanos en otras partes de América Latina, por ejemplo, ¿no? Así que ya no existe, no queda ni sombra de él, ¿no? Y muchos de sus militantes, pues, se corrieron hacia la derecha o a los que no los aplastó el régimen o los dejaron abandonados en la pobreza, pues, se corrieron a la derecha para tener mejor suerte como intelectuales orgánicos del régimen dominante, ¿no? Pero también esa izquierda necesita hacerse una buena crítica de esa izquierda, pues, para reformar una izquierda, este, fresca, nueva, pero, este, intelectualmente poderosa y organizadamente también vibrante que le sea útil al pueblo, ¿no? Y al siguiente, al momento histórico en el que estamos viviendo, y, bueno, sea capaz de que sus cuadros sean mucho más firmes, ideológico, intelectualmente, y no se anden corriendo hacia la derecha, al pasco de los... Gracias, Molay Maza. Gerardo Villegas, ¿por qué no discutió Octavio Paz con Jorge Luis Borges? ¿Y por qué estaba tan enojado ese día que lo pusieron a entrevistarlo junto con Salvador Elizondo y Juan José Arreola? Juan José Arreola y Salvador Elizondo estaban boquiabiertos entrevistando a Borges y Borges dijo que no conocía a Octavio Paz, y lo pusieron a hacerle preguntas ahí en su casa, Teneriza, ¿eso lo enardeció Gerardo Villegas o qué pasó? En ese sentido, por ejemplo, también recordemos que Borges también tiene un pasado oscuro, ¿no? Él durante su juventud escribe dos libros, y él mismo se encarga posteriormente de borrar, quizás de la memoria, porque eran libros de juventud muy radicales, orientados hacia la derecha, y no es para la derecha, uno se llama Inquisiciones, y el otro se llama El tamaño de mi esperanza, que por fortuna fueron recuperados por ahí de finales de los años 90. En este sentido, fue una conversación literaria estrictamente, no fue una conversación en el que hubiera un punto de vista político, sino que además bien Paz funcía como moderador, como el que proponía los temas de discusión en ese sentido, pero desde el punto de vista estrictamente literario, pero no a un nivel, digamos, de ideas políticas, definitivamente ese encuentro nunca existió, que existe, es el que se puede consultar en YouTube, y ya lo ha dicho muy bien, con Elizondo, con Arreola, y sus disertaciones literarias en ese sentido, pues son bastante valiosas, es un documento que tiene que ver, pero evidentemente no hay una discusión política, Paz tenía otro tipo de foros más a modo en un momento dado, porque Borges también fue talificado de peronista, incluso su hermano Filla también le fue muy criticada, su amistad con Ernest Jünger, el escritor alemán que tuvo en las filas del ejército entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, también le trajeron cierto tipo de animadversión a la intelectualidad, digamos, de centro, por decirlo así, en aquel momento, ¿no? como César Lápsiló, que es un escritor polaco, que también padece la mano dura del régimen protectorado de la Unión Soviética, está también el caso Mirán Kundera, donde había probablemente un poco de más de situación ideológica común, es decir, no iba a discutir con Borges en ese sentido de cuestiones estrictamente políticas, o mucho menos que Borges se atreviera a opinar sobre el sistema político mexicano, cuando oficialmente, pues él también tenía un pasado joven, y lo reitero, bastante radical para lo que estaba acostumbrada la literatura en aquel momento, porque eran textos que estrictamente, pues, han sido utilizados hasta de reaccionarios en un momento dado, por eso es que desaparecieron casi más de medio siglo, ya se pueden consultar, y en realidad pues sí hay algún dejo de ese pensamiento, pues sí, reaccionario, como se le denomina estrictamente, pero no hay un parangón de pensamiento, en el caso de Paz y Borges, pero de pensamiento político, no hay una similitud, no hay ideas paralelas allí, no hay ideas en común, sin embargo, a cuestión literaria, naturalmente que es un deleite de esa conversación. Yo creo que se tiene que revisar, está en YouTube, se puede consultar tranquilamente, y bueno, eso es lo que yo más o menos tengo en mente, porque no, Paz no definitivamente, o sea, todo directamente, como en el caso de Vargas Llosa, que bueno, pues también causó mucho furor y mucho enojo esa esa, este, ascripción de la dictadura perfecta. Irving Ramírez, entonces, esta generación tiene que conocer a Paz, tú recomendarías algún libro de Paz, además de estos que dices, dices que te gusta la poesía de Paz, pero que también lo admiras en el ensayo, ¿qué libro recomendarías tú de Paz para acercar al público? Porque yo también he oído con Molay el asunto de, es más, revueltas y menos Paz, o una cosa así, ¿no? Pero yo leo mucho a Revueltas, entonces, no leo mucho la poesía de Paz, la verdad es que no me gusta, me parece muy, muy, pues ahí tienen los endecasílabos perfectamente ahí, me parece de mucha fórmula, ¿no? No me, no me gusta mucho como un poeta, pero si hubiera que recomendar a Octavio Paz y recuperar alguna parte de Octavio Paz, ¿tú qué recomendarías, Irving Ramírez? Mira, antes de contestarte eso, le quiero, al compañero, cuando habló del Partido Comunista, de que todos se cargaron a la derecha, pues mira, yo soy un ejemplo de lo contrario, ¿no? Yo participé en el movimiento del Partido Comunista en los años 70, en la campaña de Valentín Campa, en la clandestinidad, y conozco varias personas que estuvieron con nosotros, compañeros, y que no necesariamente están en la derecha, ¿no? Realmente, al contrario, se asimilaron al movimiento obradorista, ¿no? Han pasado, digamos, este, por varias etapas, ¿no? En la izquierda, a veces a partidistas o regresaron al movimiento, y yo soy un ejemplo de eso. ¿Tú y quién más? ¿Geraldo de la Torre? ¿Quién no? ¿Qué otro? Bueno, este, Pablo Gómez, podemos hablar y podemos conocer, hay muchos famosos que vienen desde la antigua izquierda, ¿no? Este, volviendo ya a lo de Paz, ¿qué decías? Hay muchos libros, a mí de ensayo me gusta Corriente Alterna, me gusta este, el Sino y el Garabato, me gusta este, el mismo de los, de sobre Sor Juana, ¿no? ¿No? Toda su obra ensayística, literaria, menos los de política, eso sí, tiempo nublado y pequeña crónica de grandes días, son, ya están caducos, como decía hace rato, ¿no? Ya están en el basurero de la historia, pero en general, los libros de ensayo son muy interesantes, también utiliza una especie de fórmula de pensamiento, ¿no? Como también lo ocupa en la poesía, tiene razón cuando dijiste que es una poesía de fórmulas, es bien curioso, ¿no? Por eso tiene tantos imitadores poetas, hay muchos pasitos, ¿no? Sobre todo, todos aquellos de letras, niveles, que escriben poesía, son pasianos, luego, luego se, se, se identifica su, su, su fórmula poética, ¿no? Esto de. Ya no hables de David Huerta, por favor, y con, y con su, y cómo se llama ese, su, su libro de poeta Incurable. Incurable, pues es que es, es incurable, es decir, y infumable también el incurable. Sí, y fíjate que él era hijo de un gran poeta popular, un bardo más accesible con lenguaje coloquial, fíjate, se fue del lado de paz, ¿no? Qué curioso. Pero bueno, este, varios, este, sobre todo, también tiene un libro sobre Javier Villarrutia, extraordinario, ¿no? Un ensayo que hace sé, de Villarrutia, este, tiene uno sobre Levi-Strauss, un, un, un ensayo muy profundo, muy interesante, analizando Levi-Strauss, por ejemplo, y en general, yo creo que sí, su obra ensayística, eh, cualquiera, eh, no es tan compleja como parece, trata de hacerlo difícil, fácil, ¿no? Acercar este discurso literario, este, eh. ¿Las trampas de la fe, te, te parece recomendable? Eh, más o menos, es una, a mí como, no soy muy sorjuanista, pero, pero hace una fusión de ensayo, o biografía, este, crónica, etcétera, ¿no? De, de géneros en ese libro, y que, y sobre todo, de, de, que, que utiliza la historia, la sociología, la filosofía, de manera muy interesante. Él era una de las personas más, eh, ilustradas del país, ¿no? Eso hay que reconocerlo, un intelectual de antos vuelos, este, que elaboraba. Y me acuerdo a que me dijiste que yo le estaba tratando de, 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 de purificar, ¿eh? Pero yo no hablo de la política, de la política, yo creo que es de lo más deleznable y de lo más lamentable que ha existido. Su pensamiento político, me parece, que es lo que le ha hecho mucho daño al país, y sobre todo a los intelectuales. ¿Cuántos intelectuales de los que están ahora escritores vivos navegan en, en la, en la, ¿cómo se llama? En el, en la fantasmagoría. Porque son pasianos, porque no se atreven, porque prefieren estar a la espera, agazapados, no se, no se manifiestan, ni siquiera en contra de la cuarta transformación, ¿no? A lo mejor porque no, porque Irving no, 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 no tienen talento. Hay que decirlo también, o sea, ¿cuál es el talento de Guillermo Sheridan, de Fernando García? Fernando García Ramírez no tiene ni un libro publicado, ni uno. Es reseñista, nada más. Sí, es un reseñista, y es temido, y tributado, y ahí están sus huestes cargándole la maleta, y teme que en algún momento vaya a regresar. Es un porro político, eso sí, es un, es un, este, polemista que le encanta, y que para eso lo contrata, ¿no? Para estar peleando en redes con todo el mundo, y manejando datos duros, ¿no? Y este, y parece que esta mamá está todo el día al acecho, no tiene vida propia, ¿no? Todo el tiempo de tarde. Oye, Irving, yo no te, yo, yo no te quiero dejar escapar sin complicarte un poco la existencia, sé que estás en Jalapa, y que allá, justo esto con lo que terminé la, el, el artículo reportaje de hoy, pues tiene que ver con, con Malva Flores, y Malva Flores un día se enoja con Fernando García Ramírez, con el grupo Letras Libres, y entonces es la que se va de la lengua, y cuenta toda esta anécdota de que se reunieron en el Centro Rayo, en el libro este, que fue publicado justo por la Universidad Veracruzana, ella es la que los delata, y ahora ya la trajeron de regreso a Letras Libres, es la editora de poesía de esa revista, pero, ¿qué noticias nos tienes de Malva Flores? ¿Ya se contentó con esa gente? ¿Va a hacer más revelaciones, o ya no? No, bueno, ella es parte de, es la, la editora de poesía, es, se defiende furibundamente a su proyecto, y ataca con vísceras y hasta con fake news a López Obrador y a la Cuarta Transformación, y a todos los intelectuales de izquierda, conmigo ha tenido algunos roces, ahorita los dos nos tenemos, este, no se, no nos seguimos en, en, en Facebook, a pesar de que seguimos, este, siendo contactos, ¿no? Porque, este, a pesar de, trabajó en mi escuela, dio clases en mi escuela, hace muchos años, ¿no? Y teníamos un, una relación, digamos, este, fría, pero, pero profesional, en cambio, este, a partir de esto, yo he visto, pues, como, como tú dices, ha sido beneficiada por esta mafia que sigue ahí, sigue operando y sigue con privilegios, ¿no? Y sigue enquistada y sigue dominando para gran parte de la cultura nacional, ¿no? Y ella, este, por, para nada, ese, es uno de los soldados, digamos, de, de Krause, ¿no? Y, este, y, y, y muy convencida de este pensamiento, es de las que edifican a paz y de que no, de las que no, no admiten que nadie lo cuestione, ni siquiera. Le dieron, le dieron el, el premio Mazatlán y creo que también el Villarrutia, ¿no? Por, por echarle calabaza a Carlos Fuentes y volver a poner en una escala superior a, a, a paz, ¿no? Sí, porque siguen con esta idea de que Fuentes, este, le puede hacer sombra, ¿no? A legado de paz, a pesar de que ambos están muertos, ¿no? O sea, no le bastó con haberle orientado para que le dieran el no, ve la paz y dejado y, y una, pues, una zancadilla a Fuentes, sino que el, también el legado, o sea, hay que, hay que ensuciar la, la, el nombre de Fuentes, ¿no? Por supuesto. ¿Con qué cierras Irving Ramírez y dónde te buscamos? Ven más seguido aquí porque se pone buena la cosa. Con mucho gusto cuando me inviten, este, estoy en Facebook, eh, mi nombre Irving Ramírez, así me pueden buscar, no tengo Twitter, no creo en el Twitter y este, en Instagram también estoy con mi nombre Irving Ramírez y pues en la escuela de escritores, ¿no? Eh, voy a empezar. Es radical Irving, decía Lenin que hay que ser radical como la realidad misma y se lo dijo a un joven surrealista. Éntrale al Twitter para que también ahí, allá nos ayudes a dar la batalla porque allá hay. No tengo mucho tiempo, fíjate, eh, yo sé que quita mucho tiempo, siempre me han dicho que yo debería entrar al Twitter, pero no, 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 no me parece, además me conozco, iba a estar ahí todo el día metido, ¿no? Ok, ok. Muy bien Irving, Irving Ramírez, escritor, pero también director de una escuela de escritores. Así es. Molay Maza, ¿con qué cierras, Molay? Y bueno, ¿cuál es tu balance final en este programa sobre estos, estos personajes que estamos aquí glosando? No, pues cierro diciendo menos paz y más revueltas, hay que leer, hay que leer de todo, yo creo que hay que entrarle a todos los autores, hay que hacer crítica de, de todos los autores, pero justo en México hay, hay un autor mexicano que es este Porfirio Miranda, ya lo, ya había hablado de él aquí antes, él en un libro que se llama Hegel tenía razón, en la introducción al libro habla de cómo en México, este, somos muy, este, nos inclinamos hacia encumbrar intelectualmente a escritores, ¿no? Y, y pensamos que los escritores van a tener respuestas a un montón de problemas sobre política, sobre ética, sobre moral, sobre ciencia, ¿no? Este, sobre cuestiones sociales, y, y dice Porfirio Miranda, eso es un error porque el escritor no tiene ningún compromiso con la verdad, no tiene ningún compromiso, él como escritor, su compromiso es un compromiso estético, un compromiso literario, puede decir lo que quiera, después cambiar de opinión, pasar de un lado a otro, y no pasa nada, él es un escritor, ¿no? Será valorado por escribir novela, por escribir ensayo, por escribir poesía, pero no tiene un compromiso filosófico, ético, con la racionalidad crítica, objetiva, y la búsqueda de la verdad, ¿no? Como si lo tendría una persona dedicada a la ciencia, a la sociología, a la historia, a la filosofía, ¿no? Entonces ahí marcaba justamente esa crítica, y lo decía, diciéndoselo a Octavio Paz, que en aquel momento estaba muy de moda, como el gran intelectual, que hablaba de todos los temas, y este, y definía incluso la mexicanidad, ¿no? Esto de que somos hijos de la chingada y pendejos, y dominados y traumados, ¿no? Entonces, este, decía Miranda, bueno, esas opiniones de, de, del escritor, este, el que sea, pero en este caso de Paz, pues son, están en el, en el universo de la doxa, la opinión, no es episteme, no es pensamiento, no es crítica, no es conocimiento, ¿no? Entonces, este, creo que en eso hay que ser también más, este, más rigurosos. Tienes razón, somos los hijos de la, somos hijos de la violada, y somos mediocres, porque eso, eso lo pontificó ahí, don Octavio. O sea, definir eso esencialmente de cualquier nacionalidad, pues ya implica una perversidad, ¿no? Cuando todos somos seres humanos que estamos en proceso de construcción, como seres humanos, y como sociedades humanas también estamos en proceso de construcción, y por eso podemos cambiar, por eso las sociedades humanas pueden cambiar, porque estamos en proceso de construcción, no estamos condenados a ser hijos o hijas de la chingada, ¿no? Ni a ser sometidos, ¿no? Podemos hacer grandes transformaciones, por eso digo, menos paz y más revueltas, pero si hay que leer, a mí me gusta mucho el libro de este, de Sor Juana, ese ensayo literario a mí me gusta bastante, ¿no? Incluso como historiador creo que es un texto que hay que leer también para, para, para cultivarse, ¿no? Y este, por otro lado, creo que sí, la batalla cultural que hay que dar en los medios de comunicación, en la literatura, en el periodismo, en todos los ámbitos, hacia lo público, o sea, en el debate público creo que es muy importante, dar un debate fuerte, ¿no? En defensa de las libertades democráticas, de la justicia, de la misma democracia, de la participación popular, pues para consolidar lo que se está abriendo, ¿no? En la, en la crítica que yo hacía, el compañero Irving lo, lo, lo señaló, tal vez yo lo dije mal, ¿no? Pero yo no dije que todos los del PC se hubieran ido a la derecha, ¿no? Lo que yo decía es que en la izquierda nos merecemos una autocrítica sólida para podernos proyectar hacia el futuro y para seguir desarrollando el trabajo de una izquierda que pueda darle respuestas al pueblo mexicano, ¿no? Por supuesto que la gran mayoría de quienes han militado en la izquierda y han dado su vida por una causa de transformación, siguen allí, y no, y no salen en la televisión, no escriben grandes obras porque es la, es la militancia de a pie, ¿no? Pero cuando hablamos de estos personajes que participaron en el Partido Comunista y luego se fueron, bueno, es que habría que ver cuál fue su participación, en qué etapa estaba el partido, con qué grupo estaban, ¿no? Y hacer una revisión autocrítica de eso también nos hará bien, pero para nada quería yo decir que todos se derechizaron, no, no, no es ese, mi comentario no va en ese sentido, ¿no? Siempre es un placer discutir con compañeras, compañeros preparados, formados, que nos enseñan mucho, a quienes no estamos, no nos servimos al primer hervor, ¿no? No nos cosemos el primer hervor, pero todavía tenemos muchas cosas que aprender. Muchas gracias. ¿Dónde te buscamos, Molay? Molay Massa en Facebook y Molay Massa en Twitter, ahí estoy a disposición del personal. Gracias, Molay Massa, analista, estudioso de filosofía y de historia. Gracias, Molay. Gerardo Villegas, ¿con qué cierras, Gerardo? Hay que leer a Octavio Paz, hay que leer a Arruetas, también hay que leer a más gente, ¿no? Desde luego hay que impulsar la lectura de otras personalidades, el mismo Arreola, yo sobre ellos prefiero Arreola, en cuestiones literarias, en cuestiones literarias hay que entrar, incluso voy a decir algo que puede hacerme impopular, pero ya soy muy impopular. A mí me gusta mucho más Arreola que Juan Ruz, por mucho, pero bueno, Gerardo Villegas, ¿con qué cierras? Pues mira, yo creo que sí hay que leer a Paz, este, yo considero que esa selección de tres tomos de México en la obra de Octavio Paz son fundamentales para entender mucho de nuestro, nuestra idiosincrasia artística, en particular, por ejemplo, el tomo que yo más quiero es el de los privilegios de la vista, que es sobre pintura, y la de el de generaciones y semblanzas, que son precisamente ensayos literarios que vienen, provienen, hay textos sobre el modernismo, sobre contemporáneos, ahí viene el texto bellísimo que citaba Irving, que se llama Javier se escribe con X, que es donde Paz narra sus aventuras de cuando es iniciado en el grupo contemporáneo durante su juventud, y sí es importante que las nuevas generaciones se metan a leer a Paz en ese sentido para, insisto, para entender el status quo de este país, tanto en lo intelectual como en lo cultural e incluso en lo político. No podemos soslayar la figura de Paz definitivamente, pero también hay que recuperar otro tipo de autores, bien lo han mencionado, yo por ejemplo en ese sentido siempre he sido un lector de Juan Vicente Melo, de Inés Arredondo, por ejemplo, de Gustavo Sainz, del propio José Agustín, de Gerardo de la Torre, escritores que fueron prácticamente olvidados por angas o por mangas, algunos otros cobraron gran notoriedad precisamente gracias a Paz, como el caso de Juan García Ponce, el caso de Salvador Elizondo, de Ulalume González de León, pero en ese sentido sí, el mundo literario mexicano tiene tres décadas bellísimas, es de 1947, 43 más, perdón, con los muros de agua de Revueltas, y termina, yo creo que simbólicamente con la muerte del propio Revueltas, está en esa época, está al filo del agua de Agustín Yaña, es la primera visión de alguna manera existencialista del mexicano introspectivo, ya no es la novela de la Revolución Mexicana, ya no es esa convulsión ideológica, y para concluir, yo lo que creo es que hay una gran crisis ideológica en nuestro país, ¿por qué? porque no hay, es decir, no hay una propuesta de México, pues miras, al siglo XXI, es decir, estamos en 2022, sin embargo se siguen utilizando fórmulas, o reinventando, o mezcolando, incluso el fenómeno del chapulineo, no solamente lo vemos en el sentido político de la actualidad, sino el chapulineo intelectual, también está a la orden del día, el último escándalo fue, bueno, uno de los últimos escándalos que yo recuerdo fue el de Roger Barth, trae un texto que fue escrito para criticarlo, de un escritor que se apellida Navarrete, donde cita su pensamiento racista, es decir, ahí ya estamos hablando de que un militante del Partido Comunista, que fue editor del órgano de prensa, el Machete, pues tiene ya un pensamiento más semejante al de los aborianos de la época de la Francia del siglo XVIII, más reaccionario en ese sentido, como el conde de Góvinó, de estas ideas completamente disparatadas, ya vallando en el insulto racista, y bueno, eso no denota otra cosa más que una crisis ideológica, tanto intelectual, tanto académica, como política, es decir, México tiene que, lo que resta de la década, para definir una ideología, e incluso, incluso los propios partidos políticos, redefinirse, porque es una cuestión absolutamente pornográfica, el PRIAN REDEY y el MC, las rebatingas que hay al interior del propio Morena, significa que hay una gran carencia de ideología, y bueno, pues, en las mañaneras se nos da, se da de alguna manera la agenda, evita la agenda tanto biológica como política, pero esto tiene que ser estructurado, tenemos que entrar al siglo XXI, recuperar esos escritores, y plantear una política y una... Y a las escritoras también, Gerardo Molar y Irving, a las escritoras, porque aquí nos están preguntando, Yolanda, ¿no hay mujeres escritoras? Por supuesto, hay que entrar a Rosario Castellanos, Amparo Dávila, a Elena Garro, a Inés Arredondo, a Luisa Josefina Hernández, a Josefina Vicens, que yo he recomendado mucho por acá, entonces, sí que las hay, y hay que leerlas, hay que entrar... La misma Sor Juana Inés de la Cruz, hay que leer a Sor Juana, más ni nada menos, por supuesto, ¿con qué? ¿Dónde te buscamos, Gerardo? Estoy en mi canal de YouTube, se llama Gerardo Villegas Editor, ahí hay un catálogo de algunas conferencias, algunas pláticas que he dado a lo largo del tiempo, videos, documentales, y bueno, es un sitio mucho más libre para la expresión de un pensamiento visual, y en Twitter estoy como pleromacero, con zeta, arroba pleromacero. Gracias, gracias Gerardo Villegas, editor, escritor, y analista, gracias a Molay Mazda, gracias a Edwin Ramírez, gente muy talentosa, que si usted no los había visto, no los había escuchado, es precisamente porque hay un pensamiento ahí, latente, que no le gusta al hacer intentar a conocer, porque perturban los pensadores que hay aquí en la mesa de los datos duros, estos textuales que nos acompañan hoy, y lo digo así, perturban, y eso es muy importante para el despertar de las condiciones.